Buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a analizar quiénes tienen que ser los laterales de River en 2024. Tanto por derecha como por izquierda, quiénes tienen que ocupar ese sector en el plantel seguramente de Demichelis. Entonces, los laterales derechos que tiene River hoy en día, naturales, Herrera nada más. Que para mí tiene que salir de River, así que no lo contaría. Y hay dos jugadores que pueden ocupar esa posición con inconvenientes, uno en lo defensivo y otro en lo ofensivo. Estoy hablando de Bocelli, que es un central tirado lateral derecho, y Simón, que es un 8 tirado de 4. Así que en ese sector, River necesita incorporar un jugador de calidad. Sí o sí, también podemos sumar a que Casco puede jugar en ese sector, pero se encuentra lesionado y hasta mitad de año no está disponible. Además de mencionar que Milton no tuvo un buen pasaje más que nada en el segundo semestre del 2023. Pasando al lateral izquierdo, lo que tiene River hoy en día en su plantel, por lo menos profesional, para jugar es Enzo Díaz. Sin lugar de dudas tiene que ser titular y nuevamente Casco, que está lesionado hasta mitad de año. Y podría llegar a subir a un juvenil, porque realmente no hay un jugador en esa posición. Trinidade es el jugador de la reserva que pica en punta, por lo menos para hacerle sombra al puesto de Enzo Díaz. Por lo que considero que River también tiene que buscar un jugador en ese sector, por lo menos para hacer recambio. Arrancamos entonces con la parte de las incorporaciones, con el lateral derecho. Para mí hay varias opciones, un puesto que River tiene que reforzar sí o sí. Arrancamos por dos del medio local. El primero que voy a nombrar, Santana, el jugador de Defensa y Justicia de 26 años. Tiene un precio actual en Transfer Market de 3 millones de euros. Y acaba de renovar contrato el jugador en Defensa y Justicia, por lo que va a ser complicado que Defensa lo largue por menos de este precio de mercado de 3 millones. Un jugador interesante. Veremos si River termina de incorporarlo, pero yo no le veo la chapa como para llegar y ser el 4 titular de River. Es complicado. Es una apuesta similar a la que se hizo con Vigo, una apuesta similar a la que se hizo con Herrera. A mí no me termina de cerrar realmente un jugador que no tenga, como digo, la chapa para hacer el 4 de River, ponerse la camiseta y jugar. El otro del fútbol local, Leo Godoy, con un poquito más de nombre sí que Santana. 28 años, ya lo están sondeando del fútbol brasileño, así que River debería acelerar si quiere realmente que Godoy sea el 4 de River. Su precio de mercado es de 3,8 millones de euros y su contrato vence con Estudiantes a fin del año que viene, por lo que su cotización bajaría un poquito. Estos 3,8 millones de euros o no mucho más que eso que es lo que puede llegar a pedir el pincha. La verdad que es una opción para mí un poquito más firme que la de Santana por su recorrido, por jugar en un club como Estudiantes, que quizás es un poquito más de peso que defensa y lo puede hacer bien. Tampoco me termina de convencer, digo, por lo mismo, porque es una apuesta, porque no sé si del todo está capacitado para ponerse la camiseta de River, jugar y rendir. Por ejemplo, un caso como Enzo Díaz, que sí salió bien. Éxito en una situación similar a la de Godoy, la de Enzo Díaz salió bien, la de otros jugadores como nombramos, como Vigo, como Herrera, como Elías Gómez, no salieron tan bien. Otras opciones ya más de renombre, más que me gustarían a mí, pero hay que poner más dinero. Estamos hablando de Ángelo Preciado, jugador ecuatoriano de tan solo 25 años. Hoy en día su precio de mercado es de 3,3 millones de euros. Está jugando en el Esparta Praja de República Checa y nada más lo compraron hace 6 meses. River debería ser una gran inversión, pero es un central que jugó Copa del Mundo, que puede jugar de lugar de contraste, de futuro, para mí mucho más capacitado, por lo menos en la previa, que los que nombramos, que Santana y que Godoy, para ponerse la camiseta de River. Veremos si River hace el intento por el jugador ecuatoriano. Digo que es difícil porque llegó hace 6 meses en el club que está actualmente, pero podría ser una buena opción para que River intente comprar realmente a un lateral de jerarquía. Y para mí el mejor, el jugador que debería ir a buscar a River en ese puesto es Fabricio Augustos. El lateral derecho de Inter de Porto Alegre de 27 años, ex independiente que realmente lo hizo bien en el independiente de Holland y lo viene haciendo bien también en el Inter de Porto Alegre. Tiene una cotización de 7 millones de euros, realmente sería una inversión fuerte. Si River lo va a ir a buscar, vale recalcar que su contrato vence a fin del año que viene, por lo que River podría jugar el tiro y aflojo un poco con Inter de Porto Alegre si es que Bustos tiene ganas de ponerse la camiseta de River. Veremos si por lo menos River intenta esa negociación, pero personalmente para mí Bustos tiene que ser el lateral derecho de River para el año que viene. Un jugador que ya sabemos que jugó bien en un equipo grande como Independiente, que jugó bien en un equipo grande de Brasil como es Inter y tiene todo para jugar bien en el River, siendo el lateral derecho de características ofensivas que aporta al ataque. También cumple en defensa y sería para mí un jugador ideal para el River de Michelis del año que viene. Eso sería entonces por el lado del lateral derecho, pasando las incorporaciones del lado del lateral izquierdo, realmente no encuentro nadie que digas, bueno, hay que ir a buscarlo y tiene que ser el suplente de Enzo Díaz o pelear mano a mano el puesto. Es complicado, Enzo Díaz está en una edad justa, tiene 27, 28 años, entonces no hace falta traerle tampoco un jugador de demasiada experiencia, tiene que ser de una edad similar o un poquito más chico. Yo me inclinaría por un lateral peruano, quizás no de tanta actualidad, porque está por quedar libre de la Liga de Estados Unidos, estoy hablando de Trauco, jugador de gran recorrido por la selección de Perú, que tiene actualmente 31 años, está jugando en el San José de la MLS y queda libre. Es una opción que River podría ir a buscar, por lo menos para que le compita el puesto a Enzo Díaz. Yo creo que Casco con la lesión hasta mitad de año va a ser difícil que juegue y tampoco demostró demasiado nivel, recordemos que Mildon ya tiene 35 y Trauco de 31 años con experiencia para pelear el puesto de Enzo Díaz e incluso aportarle algunas cosas al mismo juego de Enzo Díaz. Aprender de un lateral de jerarquía, que jugó mundial, la verdad que un gran lateral, Trauco por lo menos en su recorrido en la selección de Perú podría ser una buena opción. Y el otro que tengo en cuenta es Olaza, ex Boca, 29 años, a mí un lateral que me gustó, de buen pie, de buen paso por Boca, perdió la final de Madrid contra River, pero para mí sería una buena opción, también es realmente, ahí sí, para pelear el puesto mano a mano a Enzo Díaz, la calidad Olaza con la pelota era indiscutible, quizás tenía algunas falencias defensivas, pero para mí realmente un buen jugador, hoy en día, se encuentra en el Krasnodar de Turquía y llegó hace tan solo 6 meses. Veremos si River puede hacer el esfuerzo, serían 3, 4 millones de euros por lo menos que tenga que poner River por el lateral uruguayo, no sé si el club va a estar dispuesto a hacer esa inversión por un lateral que en principio llegaría no para ser titular, sino para pelearle un puesto al lateral ex Talleres, que es Enzo Díaz. Así entonces quedaría mi plantel de River en los laterales, traería un lateral derecho, traería también un lateral izquierdo, o de última subiría a Trinidad, pero para mí es muy arriesgado afrontar un plantel con tantas competencias, donde no tengas dos jugadores por puesto, como sería el lateral izquierdo con Milton lesionado, el único lateral izquierdo profesional para jugar sería Enzo Díaz. Entonces, un refuerzo por lado, un 3 y un 4, gracias por quedarte hasta el final, suscríbete, activa la campanita si te gustó el video y obviamente muchas gracias por quedarte. ¡Gracias!